. 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 GRACIAS, GRACIAS, CÓMO ESTÁ, BUENAS. ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO LA GENTE ME QUIERE ACÁ? CUIDADO, QUE NO SE VAYAN A CAER. ¿DÓNDE ESTÁN USTEDES? QUEDÁNDOSE. PERO SI TÚ ERES GABBY RIVERO. PERO YO TE VEÍA DE CHIQUITO. ¿CÓMO ESTÁ? MUCHO GUSTO. IGUALMENTE. SÍ, 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 SÍ. YO TAMBIÉN LO VEÍA, MI ABUELITA LO VEÍA DE CHIQUITO. CLARO, CLARO. AHORITA DESEPARES ESTA ABUELITA, MI AMOR. BUENO. ACIERTO, POR FAVOR. GRACIAS, GRACIAS. ¿DÓNDE ESTÁ? TRAÍA UN PURO POR ACÁ HACE UN RATO. LO TIENE EN LA OLEJA, LO TIENE EN LA OLEJA. GRACIAS, GRACIAS, HOMBRE CHICOS. UÉN NO SABES, LO QUE PASA, VENGO DE... VENGO DE LA CLÍNICA, PUES. DIOS MÍOS, ESTÁ POR MICCIONAR. NO PODÍA, NO LO ENCONTRABA. ESTÁ AHÍ. VIENE LA ENFERMERA. BUENO, LO AYUDO. DEJEME. DEJEME, YO PUEDO. LO AYUDO, DON FIDEL. DEJEME. QUE ME AYUDE LA VIEJITA QUE ESTÁ AHÍ, ECHADA AHÍ EN LA OTRA CAMA. ¿POR QUÉ LA VIEJITA? AH, PORQUE LA VIEJITA TIENE PARKINSON. TE LO SABES, COMO SE GOZA. COMO LOCO. OYE, ALGUIEN TIENE UN PAÑAL PORQUE YA ME GANÓ. AY DIOS, MI GRANDO ES MUY VIEJO YA. ESTOY TAN VIEJITO, TAN VIEJITO. PERO ASÍ VIEJITO YA NO ME LLAMAN POR CELULAR, NI POR BLACKBERRY. SI NO CON UNA HUEGA PARA QUE ME VAY ACOSTUMBRANDO. OYE, PERO VOS DE TU, ALEJANDO NO HACES NICUN HUMOR POLÍTICO. NO, POLÍTICO NO. DE VIEJITO, SÍ. DE VIEJITO DICE, DOCTOR, CON EL PRIMERO VOY BIEN. EL SEGUNDO ME CUESTA UN POCO. AL TERCERO DIRECTAMENTE NO LLEGO. ABUELO A SU EDAD, ¿PERA QUÉ QUIERE LLEGAR AL TERCERO? Y YO VIVO AHÍ. O LA VIEJITA VA A LA COMISARIA. ESE COMISARIO ME VIOLARON HOY Y MAÑANA. ¿CÓMO HOY Y MAÑANA? SÍ ARRIQUE UN MUCHACHO PARA MAÑANA A LAS CUATRO. OYE, EL DEL VIEJITO QUE LLEGA A LA CASA DE PROSTITUTAS. ME GUSTA, ME GUSTA ESO. NO, 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 TODAVÍA ES ESO, TODAVÍA ES ESO. Y LLEGA Y LE DICE, ESTE, ME DA UNA MUCHACHITA, POR FAVOR. Y DICE, AH, ABUELITO, PERO PUES USTED YA ACABÓ. AH, YA ACABÉ, ¿CUÁNTO DEBO? ABUELA, ABUELA, ABUELA. BUENO, OYE. AQUÍ NO SOLAMENTE TENEMOS POLÍTICOS Y HUMORISTAS, TAMBIÉN TENEMOS CANTANTES. ESTÁ CON NOSOTROS AHORA, CON EL APLAUSO DE USTEDES, PAULINA RUBIO. EL APLAUSO DE USTEDES, PAULINA RUBIO. HOLA, MIAMI. ¿CÓMO ESTÁN? HOLA. LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY EMOCIONADA DE ESTAR OTRA VEZ AQUÍ. LAMENTO MUCHO, MI QUERIDO MARIO, O SEA DON FRANCISCO PARA USTEDES. LAMENTO MUCHO QUE SIEMPRE ME TENGAS QUE LLAMAR PARA LEVANTAR TU RATING, FLACO. O SEA, NI CON TODOS ESTOS PUDIESTE LEVANTARLO Y ME LLAMASTE DE EMERGENCIA, PERO YA LLEGUÉ. OK. ¡COLATE! ¡COLATE! ESPÉRAME YA ATRÁS. ¡COLATE ATRÁS! OK, YA. ¿QUÉ ME DECÍAS? QUÉ LINDAS PIERNAS, PAULINA. LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY EMOCIONADA PORQUE PUDE LOGRAR QUE ME LAS PUSIERAN AHORA SÍ EN TAMAÑO ESPECTACULARTS. MUY BONITA, MUY BONITA. EN EL ESTADO FLACO. BIEN, BIEN, PAULINA. MUY BIEN. DESDE LA ÉPOCA DE TIMBIRICHE QUE NO TE VEÍA CUANDO CANTABA LA DE ACCELERAR, ACCELERAR, ACCELERAR. OYE... QUÉ CLARO. QUÉ CLARO. QUÉ CLARO. QUÉ CLARO. NO, NO QUÉ CLARO. HOY DÍA ESTAMOS MEZCLANDO LOS POLÍTICOS CON LOS ARTISTAS. ASÍ QUE, SEÑORAS, SEÑORES, TENEMOS AL SEÑOR EVO MORALES. UN APLAUSO POR A ÉL. BUENAS, BUENAS, BUENAS. BUENAS, BUENAS A LLORAR. EL SUELDO MENSTRUACIÓN LLEGA UNA VEZ AL MES Y TE DURA SOLO TRES DÍAS. Y EL PEOR SUELDO DE TODOS, EL SUELDO EYACULACIÓN PRECOZ. NI BIEN EN CASA, SE ACABÓ. EL PEOR DE TODOS. UN SALUDO PARA MIS AMIGOS, MI MAESTRO GUÍA, FIDEL CASTRO. UN DÍA FIDEL, FIDEL CASTRO, FIDEL CASTRO, FIDEL CASTRO SE VA A LA EGLESIA. HACIENDO. FIDEL CASTRO SE VA A LA EGLESIA. SE ARRODILLA FIDEL CASTRO Y DICE, DIOS MÍO, QUITA TODO LO MALO DE MÍ. PUM, SE DESAPARECIÓ. QUÉ VERDAD. SOY MUY FEO. SOY EBO MORALES, SOY PRESIDENTE PERO ESTOY MUY FEO DE VERDAD. SOY TAN FEO QUE EL SACERDOTE ME BAUTIZÓ POR INTERNET. NO QUIERA NI VERME. MUY BIEN, UN APLAUDO ENTONCES. QUIERO QUE LOS VEAMOS A TODOS LOS QUE NO ESTÁN A CARA DESCUBIERTA, QUE LOS VEAMOS A CARA DESCUBIERTA Y PODAMOS COMENTAR CON USTEDES ESTA NOCHE ESPECIAL, QUE LO PASAMOS MUY BIEN PORQUE FINALMENTE NOS REÍMOS Y REÍRSE ES MUY IMPORTANTE. VAMOS AHORA CON ESTOS MENSAJES. ALEJANDRA GUZMÁN ES SAMIA, ESTA HERMOSA MUCHACHO. UN APLAUDO PARA ELLA. MUCHAS GRACIAS. FELICIDADES SAMIA. SEÑOR, UN GUSTO Y UN HONOR ESTAR AQUÍ. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS A TODOS. DE VERDAD, GRACIAS. EL PRESIDENTE CHAVEZ, EL PRESIDENTE CASTRO, EL PRESIDENTE MORALE, ES DON CARLOS ÁLVARE. UN APLAUDO PARA ELLA. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. Y COMO SIEMPRE LAS DAMAS PRIMEROS, QUIERO APLAUDIR A ANGÉLICA VALE, QUE TUVO LA GENTILESA DE ACOMPAÑARME. YO FELIZ COMO SIEMPRE. MUCHAS GRACIAS, ANGÉLICA. Y TAMBIÉN LA SORPRENDENTE CONTADORA DE CHISTES, GABY RIVERO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS. Y TAMBIÉN ANTONIO ZANIT. UN APLAUSO PARA ÉL. GRACIAS. Y UN COLEGA CON EL QUE HEMOS TRABAJADO BASTANTE, CARLOS EDUARDO RICO. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS. TODOS ELLOS HICIERON ALGO MUY IMPORTANTE. NOS SACARON MÁS DE UNA SONRISA. Y LA SONRISA MUEVE TANTOS MÚSCULOS DEL CUERPO QUE NOS HACEN TAN BIEN. SACA DE BÁS A RELUCIR LAS ENDORFINAS QUE NOS HACE SENTIRNOS MEJOR. ASÍ QUE MUCHAS GRACIAS. BUENAS NOCHES. SONRISA. GRACIAS.